hola amigos bienvenidos a otro blomas hoy vine a visitar a mi hermana se mudó para bros y vine a visitarla porque me dijo que van a hacer carne asada y me invitó a que viniera a su casa hoy este vamos para su casa llegué aquí haciendo 49 tercera avenida vamos para su casa ahorita nos vamos caminando para la casa de mi hermana hoy el día estuvo bonito estuvo caliente el día estuvo muy bonito no no y no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Dale, papá, porque paga la música. Ay, sopla, Nicole, sopla. Ay, Nicole sopla muy fuerte. Adiós. 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 Gracias.